Y hasta ahora nos acompaña el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, bienvenido a W Radio, por favor, contémosle a las personas cómo se están manejando los retos de coordinación entre los diferentes municipios involucrados en la formación de áreas metropolitanas. Bueno, a ver, nosotros en Bogotá, la ciudad, digamos, en los últimos años con la gobernación, construyó un proceso distinto al que estaba establecido en la normatividad colombiana para integrarse regionalmente. Colombia tenía la figura de las áreas metropolitanas donde se integraban municipios y tenían un procedimiento que estaba estipulado por ley. No se había podido hacer una figura de integración aquí en Bogotá por diferentes razones históricas. Entonces, finalmente se hizo una figura específica y particular, que ya no es área metropolitana, sino región metropolitana, donde no solamente entran municipios o pueden entrar municipios, sino que entra el departamento. En este caso, pues ya hacen parte de la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca como departamento y el municipio de Soacha. Entonces, ese es el procedimiento. Es distinto en el tema de las áreas metropolitanas, donde es un procedimiento donde hay una votación popular. Aquí es una votación a través de los cuerpos colegiados. Es el Consejo de Bogotá el que tomó la decisión. Es la Asamblea de Cundinamarca la que tomó la decisión. Es el Consejo de Soacha. Eso tiene una diferencia. Se busca garantizar, porque hay una preocupación en la integración alrededor de Bogotá sobre la posibilidad de que eventualmente esto entre a minar las autonomías de los entes territoriales. Entonces, se tomarán decisiones para que eso no suceda. Históricamente, pues Bogotá anexó municipios en los años 50 y eso genera mucha prevención en los municipios. Es decir, nos integramos con Bogotá. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a sumar? ¿Nos vamos a ser parte de Bogotá? ¿Vamos a perder la autonomía que tenemos? Entonces, parte del ejercicio que se hizo, obviamente tiene algunos cuestionamientos de algunos actores, tiene que ver con eso, con resolver esa problemática y garantizar que se preserva la autonomía. Ok, alcalde. Y para finalizar, ¿qué beneficios específicos esperan lograr con la integración de políticas y servicios en estas regiones metropolitanas? Bueno, aquí en la región metropolitana podemos enfrentar de manera más efectiva muchos retos. Para un ciudadano que vive en Bosa o que vive en Soacha, por ejemplo, en el fondo le es irrelevante la división política que hay en el territorio. Él quiere que le resuelvan los problemas de movilidad, de seguridad, acceso a empleo, temas de medio ambiente, seguridad alimentaria. Entonces, lo que busca esta figura de la región metropolitana es que trabajemos en conjunto, Bogotá, municipios, departamento, para enfrentar problemáticas que no son comunes. Por ejemplo, la movilidad. Tenemos que garantizar que la gente pueda desplazarse dentro de la región sin dificultad y eso se hace integrándonos mejor. Manejar problemáticas como el tema del agua. Estamos viviendo una situación compleja hoy y ustedes saben que Bogotá surte, la empresa de producto de Bogotá surte a 11 municipios de la región de agua. Entonces, en la práctica es un hecho metropolitano realmente. Entonces, tenemos que abordarlo como tal y actuar en conjunto. Entonces, el objetivo de esta región es precisamente enfrentar problemáticas de manera conjunta para ser mucho más efectivos y pensar en que el ciudadano necesita que le resuelvan los problemas, sino que nos quedemos en disputas entre autoridades. Alcalde, pues muchísimas gracias por compartir su tiempo y este espacio con nosotros. Muchas gracias.